Postura de Sócrates Pocas cosas se saben de Sócrates, pero sabemos que él creía que el conocimiento, la belleza, la virtud y la verdad absoluta existen eternamente, y que el hombre en la tierra conoce y reconoce estas cualidades porque él las recuerda de una existencia previa. Creía que la verdadera virtud y felicidad son una sola, que el hombre puede llegar a ser racional y que por medio de un proceso puede encontrar la satisfacción. También creía que somos capaces de compartir los absolutos esencias, formas o ideas que permanecen luego de que aquello que los representaba ha desaparecido, porque los recordamos. Los sofistas eran un grupo de filósofos que creían ser lo suficientemente sabios como para enseñarle a cualquier persona cualquier cosa. Ellos cobraban por sus enseñanzas, las cuales sirven a sus alumnos para saber debatir políticamente y saber cómo triunfar en sus vidas. Ellos afirmaban que la realidad era retórica porque depende de la forma en la que cada quien vea su realidad. Es decir, lo que es real para una persona puede ser falso para otra, ya que el hombre es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, no existe una verdad absoluta y válida universalmente. Hola, yo soy Edgar Torres y yo voy a hablar sobre la postura de los presocráticos acerca de la pregunta de que si existe una sola realidad. Los presocráticos se llegaron a pensar que sí, en efecto, solo hay una realidad, pero ¿de dónde salían? Y ellos lo que llegaron a pensar, a imaginar, fue que todo surge de unos elementos base, ya sea el agua, el fuego, los elementos en conjunto, el barro, por ejemplo. Pero la realidad era una misma para todos, solo que venía de un lugar específico.